No existe el miedo ni el dinero No existe el tiempo ni el dolor No seas de eso prisionero Que solo importa del amor Échale Échale Yo no soy niña, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito Es mald'ojo que me mande maloquito Yo no soy niña, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito Es mald'ojo que me mande maloquito Tarará, 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 tarará Tarará, tarará, tarará Tarará, tarará, tarará Que me mande maloquito Y todo el que pimpea Deja un mundo a pará Si que no conmigo fue un pará Se puso aquí de papá Llegada, tarará, tarará, tará Toc understanding Tú memorized el día, second Abend ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!